¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuiste un pasatiempo Algo no importante Ya no sufro tu ausencia Muy fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra La verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, ¿quién te dijo que te amo? Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento y que te amo todavía Pues fíjate que sí Jota Mendoza No sé pa' qué quieres tener a dos y tres No eres tan buena en la cama como crees Llegué a quererte por creer en tus mentiras Pero lo que es fácil llega, fácil se olvide Solo sé que tarde o temprano te arrepentirás Y de mi nombre te vas a acordar Y fíjate que sí te olvidé Y de mi corazón te saqué Ya no te necesito, mujer No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Y fíjate que ya te olvidé Ya no era reina de mi palacio, mujer La mente Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra La verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento y que te amo todavía Pues fíjate que sí ¿Y quién te dijo que me enamoré? Ja, ja, ja La dueña de este corazón, eso no es cierto La dueña de este corazón, eso no es cierto